La policía investiga las circunstancias la cual fue encontrada una osamenta humana en estado de descomposición en un monte ubicado en el sector Tiro al Blanco del municipio de Samaná. Según el informe de la policía, el médico legista determinó que se trataba de una persona de sexo masculino, el cual tenía puesto pantalón jean de color azul, un suéter de color negro y un abrigo. Hasta el momento se desconoce la identidad del hoyo ciso. En cuanto a la osamenta, fue enviada al Instituto de Ciencia Forense Ignacif a esta ciudad de San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.